Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos hablando de un nuevo código de averías para cierta caldera, Sanir Duval, tema Fast Condens, digo bien, y el código de avería es el F10. Bueno, cuando tenemos este código hay un cortocircuito en la sonda de entrada, bueno, vamos a comprobarlo, que sea así, que esté en cortocircuito la misma sonda, con el polímetro, con el multímetro, vaya, posición ohmio, resistencia, y a ver si está todo correcto. Si está correcto, ahora ya vamos y miramos el cableado, ¿vale? Que esté correcto, haya continuidad o probablemente tengamos un cortocircuito en el mismo mazo de cables, vamos a mirarlo y vamos a mirar también los conectores, ¿eh? Importantísimo. Chao.